Una claridad, la decisión en esta materia es que las gobernaciones, en tanto cumplen funciones políticas fundamentalmente, van a ser transferidas a la presidencia del Consejo de Ministros. Se ha dado cuenta también que el sector interior, a través del Fondo de Salud Policial, ha suscrito algunos contratos con la empresa Krasny, Krasny del Perú SRL, cuya vinculación contractual viene desde el año 2006. Entre el 2011 y 2012, esa vinculación contractual no incrementó, sino por el contrario, se redujo, tal como lo hemos acreditado ante la comisión, pero también hemos señalado que esta empresa no ha tenido relación sino con FOSPOLI y con ninguna otra de las 10 unidades ejecutoras del sector interior. Por tanto, no hay compras, no hay relaciones comerciales con otros sectores que manejan recursos mucho más intensos. Una preguntita, por favor. Primero, dos o tres congresistas en la sesión partieron la dimisión de la señora Nasa Escalante, que podría responder que a respecto, y lo segundo, hace algunos días hemos recibido una denuncia en la misma línea de emocionamiento de la dirección general del gobierno interior de que se estarían cobrando juzgos a los trabajadores en la de la movilidad de Krasny, de la dirección general de administración particularmente. Todos los funcionarios del sector interior tienen el cargo a disposición en el marco de la reforma. De hecho, la dirección del gobierno interior, que reitero, pasa a presidencia del consejo de ministros, está ya mismo preparando la información para la transferencia. Por tanto, la situación es clara. Ahora, cupos en el sector interior supone corrupción. Nosotros vamos a investigar y de ninguna manera permitir situaciones como esa. La información me permite básicamente investigar, pero afirmar que en mi gestión los procesos de compra, de contratación de personal, son transparentes. Sin embargo, tomamos nota y lo vamos a investigar. El Ministerio del Interior está también reformulando la estructura de lo que es el sistema de control de armas y municiones. No solo supone un cambio de nombre, sino vamos a dotar a esa entidad de autonomía normativa funcional, pero también vamos a dotarle de tecnología. Nuestro sector ya adquirió un sistema de identificación balística con una inversión de 13 millones de soles que va a permitir a la policía y a Discame tener un control exacto de qué armas hay en el país y cuáles son las características de su proyectil y casquillo cuando estos son percutados. Esto es muy importante en términos de investigación, porque así sabremos cuando haya un incidente violento con arma de fuego, de dónde se originó o de qué arma se originó ese disparo. Es la tecnología más moderna en la región en materia de registros y eso nos va a permitir también generar una reforma en el proceso de concesión, de licencias de renovación, porque como ya se ha informado en su momento, hay 140 mil licencias otorgadas por Discame a personas naturales y empresas que no han sido renovadas. La renovación hoy pasará necesariamente por el registro del ADN del arma de fuego en este nuevo sistema que ya está implementándose ahora mismo en la dirección de criminalística y que muy pronto se expanderá a otras regiones del país. ¿Cuál es la decisión política de fortalecer la representación del gobernador? Como todos saben, un gobernador regional es el representante del presidente de la República. La idea es fortalecer, hacer designaciones nuevas, personas con calidades, con más recursos, con infraestructura, para que esa representación política pueda ser implementada de un mejor modo. Bueno, ASPA es una ocasión para poner en vitrina a nuestro país y por supuesto la Policía Nacional ya tiene implementado un mecanismo de seguridad bastante intenso. Parte de la seguridad ha pasado por decisión del Ejecutivo de declarar días no laborables el lunes y martes, de modo tal que la Policía hoy mismo está en proceso de implementación un complejo mecanismo de seguridad para garantizar la permanencia de los dignatarios que vienen, pero también para garantizar tranquilidad a la ciudadanía. No tenemos información de personas que puedan afectar este evento. En todo caso, toda la Policía, la inteligencia policial, en coordinación con la Policía de los países, de los dignatarios que vienen, estamos trabajando para responder debidamente. Hoy hay tranquilidad, hay seguridad. Bueno, los lamentables hechos de un grupo de docentes en el Ministerio de Educación están siendo materia de denuncia de carácter penal por el Procurador. Nosotros lo que estamos haciendo es brindar información que se genera. Toda marcha, y hay que decirlo, toda marcha supone registro, filmaciones, fotografías, audios, que terminan en mano del Procurador para sustentar la denuncia penal a quienes dirigen estos actos criminales. Lo que ha ocurrido en el Ministerio de Educación, por supuesto que constituye delitos. Y notificados están aquellos dirigentes que afectan la propiedad pública y privada que en su oportunidad y a la brevedad serán objeto de la denuncia penal correspondiente. Si hay vinculación o no con Sendero, estamos en la investigación. Tanto Movadef como Conare, por supuesto, y no lo niegan, tienen vínculos con el senderismo. Ese vínculo y su significado en materia penal estamos precisamente en materia de evaluación. De hecho, varios dirigentes de esos sectores ya fueron denunciados en su oportunidad por la Policía y el Ministerio Público por apología. Nosotros seguimos documentando esas circunstancias y haremos las denuncias penales correspondientes. En este marco, por supuesto, esperamos también la cooperación del Ministerio Público y del Poder Judicial. No vamos a ceder ningún espacio al nuevo senderismo que hace hoy ideología. Y en ese contexto, la Policía, reitero, está absolutamente activa. Parte entonces de las declaraciones del Ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, tras su participación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para explicar sobre diversos temas de la empresa CRAS.